En nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, le damos la cordial bienvenida al homenaje dedicado al ingeniero Heinz Helmund Boltzmann Calderón por sus 75 años de vida profesional. Para dar inicio a nuestro programa de esta noche, saludamos la presencia del decano nacional, ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Aplausos, por favor. Saludamos la presencia de nuestro homenajeado, el ingeniero Heinz Helmund Boltzmann Calderón. Aplausos, por favor. Igualmente saludamos la presencia de nuestro director secretario nacional, el ingeniero Segundo Reusche. Aplausos, nos acompaña también nuestro director pro tesorero, el ingeniero Jaime Ruiz. Aplausos, un especial saludo a nuestra ex directora secretaria general, la ingeniera Ana Biondi. Aplausos, a los hijos, sobrinos y familia del ingeniero Boltzmann, a todos los ingenieros e invitados, gracias por acompañarnos esta noche. Nuestro programa de esta noche es breve, pero hecho con cariño y admiración a nuestro homenajeado, el ingeniero Heinz Boltzmann. A continuación, invitaremos al podio al hijo del ingeniero Boltzmann, el señor Heinz Boltzmann Moscoso, quien dará lectura o dará unas breves palabras. Buenas noches, agradezco a los asistentes para este homenaje a mi padre. Y son los 75 lindos años de ingeniero, pero se suma a esto que hoy es su cumpleaños, el día 6. ¿Cuántos noventa y seis años? Bien. Tanto, noventa y siete, me ganó uno. Bien. Lindo programa que has hecho para estos 75. Primo, no te me escondas, ya lo sabemos. Bueno, como 75 años de ingeniero es una larga trayectoria, el esfuerzo que se ha dado y el empeño por luchar para que sus obras salgan bien y con el plazo debido por los contratos con el ministerio. En obras hay muchas. Con la empresa que formó, con su compañero Jorge Laos, ya fallecido, lucharon por que la empresa siga adelante fuerte y logre una categoría alta. Bien. Bueno, han hecho obras de carreteras, puentes, túneles, muelles, fábricas y en todo ha salido bien y ha tratado que salga mejor. En los presentes acá en esta reunión, que son familia, hay un amigo que nos ha acompañado también en las obras, el amigo Julio, ingeniero Julio Vera Gutiérrez, acá presente. En su juventud también formó parte de la empresa, acompañando en obras a mi padre. No tengo más palabras que decir con esta emocionante reunión y agradezco a todos que estén por acá. Gracias, es todo. Muchas gracias, señor Feis Boltzmann Moscoso. A continuación, y como parte del programa, presentamos también a la señorita Mariel Boltzmann Levalle, quien es hija de nuestro homenajeado de esta noche. La invitamos, por favor, al podio. Señor decano, miembros de la directiva, amigos, familia, qué honor estar aquí hoy día por los 97 años de mi papi y celebrar sus 75 años de ingeniero, me siento, yo personalmente me siento muy honrada, muy orgullosa de mi padre. Él siempre veló por el bienestar de nuestra familia, mi mami, mis hermanos, nietos, pero su pasión era, ha sido siempre su trabajo. Y hasta hace muy pocos años, mientras redactaba su libro de memorias, puedo compartir con ustedes que la dedicación al detalle, su pasión cuando nos contaba o me escribía, me narraba cada obra, ha sido increíble. Es algo que admiro en él, porque siempre fue, no solamente dedicado, pero cumplido, cumplía con cada obra al detalle. Yo no he trabajado nunca con mi papi, pero desde niña recuerdo los viajes a Tingo María, cuando trabajaba en tramos de la marginal de la selva, cuando íbamos a visitarlo. Algo que me viene mucho a la memoria y que también siempre me ha, me he sentido orgullosa, es el puente Los Ángeles de camino a Chosica, que creo que todos hemos pasado por ese puente. Y siempre que pasaba por ese puente, yo decía, este puente lo construyó mi papá. Y estos últimos días, este fin de semana, que lo pasamos en Pucuzana, también el puente, el, perdón, el túnel de Pucuzana. Un túnel chico, pero siempre va a estar en nuestra memoria, ¿no? Una, otra obra de mi padre. Gracias. Gracias, papá. Celebra tus 75 años y, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Y gracias por el homenaje que le hacen a mi padre. Muchas gracias, señorita Mariel Boltzmann-Levay. A continuación, invitamos a nuestro señor decano nacional para las palabras en homenaje al ingeniero Boltzmann. Buenas noches al ingeniero Heinz Boltzmann. Muchas gracias por compartir con nosotros su aniversario número 97. Ya que son muy pocas, no recuerdo ninguna antes las ocasiones en que alguien puede celebrar 75 años de carrera profesional. Y estaba leyendo sobre lo que ha hecho en su vida y realmente alguien así debe sentirse muy, muy satisfecho por todo lo hecho y como narraba su hija cuando se pasa por las obras que alguna vez él construyó. El colegio de ingenieros se siente muy honrado de tenerlo aquí y de poder compartir y que nos haga el honor de poder compartir con usted estos momentos. Entonces, le deseamos muchas felicidades, le agradecemos profundamente por estar acá. Es un ejemplo para muchos ingenieros jóvenes y eso debe quedar en el recuerdo. Y tenemos algo para usted que Karim nos va a decir. Bueno, a continuación tenemos la entrega por parte del señor Decano de un recuerdo del Colegio de Ingenieros por los 75 años de vida profesional al ingeniero Boltzmann. Un aplauso, por favor. Y como parte le entregaremos por favor un diploma por sus 75 años de vida profesional a cargo del ingeniero Segundo Reuch. Diploma al ingeniero Geis Helmut Boltzmann Calderón, CIP 1090, en reconocimiento a su labor y aporte al país durante sus 75 años de vida profesional. Firmado Lima 6 de mayo de 2019. Firma ingeniero CIP Carlos Herrera Descalzi, decano nacional. Ingeniero CIP Segundo Reuch y Castillo, director secretario nacional. Gracias. 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 No sé si el ingeniero Boltzmann no quiere dar algunas palabras. Estoy sorprendido por este homenaje y la gran compañía que ha llegado acá a este local para homenajearme. Voy a recordar mucho a tan buenos amigos de la Junta Directiva. Una vez más agradecido a todos por este homenaje. Gracias.